La atleta paralímpica Maritza Arango se alista en el Estadio Alfonso Galvis de Medellín para su cuarto mundial, que será en Londres. La atleta paralímpica Maritza Arango competirá en su cuarto mundial luego de clasificar a Londres 2017. La experiencia en este tipo de competencias es fundamental, tanto para ella como para su lazarillo Jonathan Sánchez. Esto me ha dado mucha confianza para la participación en todos estos eventos. Y la verdad que sí, muy contenta de que todos estén creyendo en mis capacidades. Yo con ella llevo cinco años compitiendo y en cada campeonato hemos hecho buenas presentaciones para Colombia. Los resultados de Maritza Arango, tanto en campeonatos mundiales de paraatletismo como en los Juegos Paralímpicos, la convierten en un referente del deporte en el país. En 2011 en Nueva Zelanda medalla de plata en los 800 metros, 2013 en Francia medalla de plata en los 800 metros, 2015 mundial en Doha, Qatar medalla de plata en los 1500 metros. A pesar de tan buenos resultados en su carrera deportiva internacional, Maritza tiene sus dudas acerca de lo que puede pasar en el mundial de Londres. Pues la verdad lo veo muy difícil, porque es que, bueno, aparte de que van llegando niñas muy jóvenes y muy fuertes, entonces la verdad sí está un poco difícil. Durante las competencias yo a Maritza intento motivarla lo más que pueda, ya sea diciéndole que ha entrenado muy bien para la competencia, que ánimo, o sea con la familia, diciéndole que lo haga por la familia, por el hijo. Con la motivación de su compañero de carreras por el mundo y el apoyo del Comité Paralímpico Colombiano, Maritza Arango competirá en las pruebas de 800 y 1500 metros del mundial de Londres.